Pésame Pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez Mañana yo ya Estaré lejos Muy lejos de ti Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Pésame, pésame mucho 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 Pésame, pésame mucho